Hola gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Need for Speed Underground 2 Vamos a ir viendo el mapita Bueno, vamos al modo de exploración Y este, fuera de cámara, lo que hice Fue hacer las urls que estaban a la derecha del mapa, todas estas Y hubo unas cinemáticas Que yo creo que les pondré ahorita Chicas, sabes lo que tienes que hacer No quiero que ninguna pieza de ese coche cruce la línea de meta No tengo que hacer nada más que conducir, no es más que un creído muy bocadas No lo subestimes Haz lo que haga falta y me refiero a cualquier cosa para hacerlo pedazos No me falles, cuento contigo, Niki Te lo dije Haz lo que sea necesario ¿Qué parte es la que no has entendido? Fuera de mi vista Yo corro limpio Mejor recuerda con quién estás hablando O qué, no te necesito ¿De verdad? ¿Y qué vas a hacer sin mí? ¡No eres nada! Solo es cuestión de tiempo hasta que yo lo dirija todo Entonces me encargaré de que eso no ocurra Pues eso, algo interesante Kalef, que quiere ir a por nosotros Pero pues no pudo vencernos Vamos a ver si en estas de aquí vuelve a aparecer Alguno de sus sirvientes, digamos A ver si puede vencernos o no Yo creo que faltan carreras Están muy pocas para terminar el juego Pero estoy investigando Y creo que hay una que Es como la carrera final O sea, estas no son todavía Tengo casi 100.000 Entonces ya veré si Si se me complica Con este carro O es suficiente Ya que una de las que hice fuera de cámara No se me complicó tanto Pero me costaba alejarme de los otros Terminé como con 4 o 5 segundos de diferencia O sea, fue muy cerca Entonces ya veremos qué tal nos ven las de hoy Ya saben que haré cortes Para poder ver las tres A ver qué hay Y pues si se complica un poco Algo así Yo creo que tendremos que tener de carro Pero ya veremos los que hay en el concesionario Porque he ido desbloqueando algunos Ya saben que Con cada URL creo que aumentas El concesionario O sea, el número de carros que tienes Creo Entonces vamos por aquí Como ven Esto ya se empieza a costar más O sea, lo rebasamos Pero no tan fácil como antes Es normal Si vamos avanzando Pues cada vez se complica más Pero este Ya llega un punto En el que tienes que tener un carro Aún mejor A pesar de que Tiene casi la máxima velocidad Y aceleración Pues ese poquito Que le falta Yo creo que es lo que necesitamos Para pasar el juego Sin problemas Entonces ya veremos Hoy no causa problemas Yo creo que lo terminaremos Con este carrito nuestro Y si no Pues ya lo cambiaremos ¿No? Ya veré Por ahora pues tenemos Esas tres URL Con eso superaremos Los 100.000 O sea, si quiero cambiar de carro Todo lo mecánico Por retunearlo Con 100.000 Yo creo que si sobra ¿No? Espero Así que si no Pues vamos por aquí Ya saben como le hago O sea, la primer vuelta Y hacemos un corte A menos que Pase algo interesante Si no Ya nos vemos en la meta Vamos acabando la vuelta Así que el corte Ya se viene enseguida Y volvemos Turbo final Metemos turbo Y ganamos 25 segundos de diferencia Super fácil Comparada con las otras Que hice fuera de cámara Pero como siempre Son tres pruebas URL Pero cada una Con varias carreras Es lo que me toca Un poco Como que es muchísimo Por lo menos a mí Que no puedo hacer videos largos Pues por eso No puedo hacer tanto corte Porque si no Pues o sea En un video Nos haremos esta En otro Otra URL Entonces eran Ocho URLs Más o menos Creo que eran cinco En la otra zona del mapa Entonces imagínense O sea Diez videos seguidos Haciendo una URL por video Sería muy aburrido Y monótono Entonces por eso Hago los cortes Así para ir variando Un poco Ya saben Este no es en el aeropuerto Pero estos circuitos Igual se parecen mucho Es aquí en la misma zona Entonces Pues es lo mismo Ya saben que lo hago En cada carrera Y también sonrido decirles Que pues si les gusta Saben que pueden apoyar Dejar like Comentar sugerencias Esas cosas Cualquier opinión Se agradece Ya saben que El siguiente NIS4Split Que estará en el canal Será el equipo Entonces espero que lo apoyen Y que tengan hype Por eso ¿No? Ya nos vamos a abocarnos En esto Terminamos la primera vuelta Y pues Eso Nos vemos Nos vemos en la meta Como que ya le estoy agarrando El modo al juego ¿Eh? Típico ¿No? Que ya cuando vas a acabar un juego Ya te acostumbras a A su gameplay Otra vez ganamos 20 segundos de diferencia Más o menos Otra carrera más O sea Wow Genial O sea Si fuera por mí Ni le enseñaba Este circuito es mucho más largo O sea Yo creo que dos minutos De carrera Y a ver si hay un corte De todo o no Porque les digo O sea Ustedes O sea Hay cortes Pero o sea Si no les dijera Parecería que es todavía La primera carrera O sea Son todas iguales Y todo eso Los mismos rivales Obviamente Porque es como un mini torneo Pero pues eso Quería hacer las tres En un video Pero yo creo que no se va a poder A menos que La siguiente Si no hay nada Este no las grave Ni el inicio Ni nada Ya veré Así que ahorita Volvemos a ver Que deciden mientras A ver La terminamos A ver Que tal A ver si es La última 777 mil De dinero Ok Sin cinemáticas Supongo que no eran importantes Esto no nos dio Ni carros nuevos Entonces Ya veré Que hago O sea Si no hay cinemáticas Ni nos dan premios Ni nadie Porque lo saltaremos Hasta que complete las dos A ver si me da tiempo De grabarlo hoy Y si no Pues ya Lo grabaré otro día Bueno Pues en la segunda No hubo nada Vamos a ver Si en esta última Pasa algo interesante ¿No? A ver Aquí terminamos La carrera URL Más corta Está A ver si lo vieron En ese circuito Fue de los más pequeños Creo Otros 7000 A ver Pues Nada Genial Creo que van como 8 minutos De video Así que vamos a ir aquí A ver que carros Son los últimos Que desbloqueamos Que ya supongo Que son los últimos De las carreras A ver si nos llaman o algo Pero creo Pero creo Que lo que tengo que hacer Es que todas las carreras Están en En el otro Mapa del mundo Pero se llama O algo así Ahorita que vemos esto Vamos al menú Para que lo vean Mientras vamos para acá Porque les digo Quiero ver Que cuáles son los últimos Carros que desbloqueamos Que no hemos visto Y ya luego veremos Pronda con Kalef Supongo que ya es La última carrera Del juego ¿No? Vamos a ver Aquí están los nuevos ¿No? Este no recuerdo Si estaba Para el 350Z Creo que no Oh sí Bueno miren Este carrazo Y su comportamiento Bueno este Por si acaso No porque no quiero Bueno no creo Que lo reemplace ¿No? No esto es lo que Tengo que completar Creo Como ven Hay algunas Que no están completadas Creo que tengo que Completarlas Para desbloquear Lo último Oh no sé Que me falta Nos falta De etapa 5 Son 5 etapas En el juego No tenemos 4 No tenemos 4 No tenemos 4 Aquí está nuestro carro Pensé que lo habíamos perdido Pero bueno Ya veré si tuneo este Fuera de cámara A ver como queda ¿No? Pero bueno yo creo que También fuera de cámara Haré las otras carreras Y aprovecharé Para probar el otro carro A ver si esto se llena Estas barras Y pues Creo que tengo que hacer eso Para desbloquear La etapa 5 O O para la carrera final No sé que falte Pero les digo Creo que falta la etapa 5 Entonces Ya veré que uno fuera de cámara ¿No? Ya saben que si les gusta Pueden dejar su like Comentar su opinión Sugerencias Esas cosas Si son nuevos No olviden suscribirse Lo aprecio muchísimo Síganme en alguna red social Para que no se pierdan Lo que comparto Y sin más Pues me despido Porque tuve un leo Con el cronómetro Y no sé cuánto durará el video Así que nos vemos Y ya veremos Si es el final o no Adiós gente